Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos un mazo Aptan de rampeo, es decir, mazo Aptan verde, blanco, negro, que se permite el lujo de llevar tres copias de Atraxa. Por varios motivos, ¿vale? Por varios motivos. Ahora vamos un poco a analizar el mazo, lo que lleva en general. Es un mazo de rampeo, como os digo, y una carta muy buena que ha salido en la última colección que hace que el mazo funcione y se rampee es cosecha colmada. Es un artefacto comida. Cuando entras en juego y cuando lo sacrifiques, te da una tierra básica girada en juego que busques en tu mazo, ¿no? La puedes sacrificar como comida para ganar tres vidas. O sea, que es una carta doble, digamos, doble efecto de rampeo. Bastante buena. Me gusta mucho esta carta. Ya lo dije en el análisis de la colección, que me gustaba mucho la cosecha colmada. Y ya tenemos un mazo que la está utilizando. Tenemos también cartas de desarrollo de partida, como es el caso de la formación de la patarcela. Carta versátil, ¿vale? Puede que rompas una criatura voladora, puede que rompas un encantamiento, pero realmente la vas a jugar por dos de manada a velocidad instantánea para robar carta y crear una ficha de comida, ¿no? Básicamente va a ser una carta simplemente para seguir desarrollando tu juego. Ponen aquí las cartas de desarrollo de la partida, ¿vale? Tenemos también de las cartas de desarrollo, teníamos, por ejemplo, el tema del armadillo de bosquespinas. Sí, por 6 es un 7-7 alcanza a rebatir. Una criatura bastante potente para su coste, pero realmente la usas para pagar dos y descartarla de la mano y buscar una tierra básica o un desierto, ponerla en tu mano y barajar y ganar tres viditas. No es rampeo, pero son tres viditas y buscar la tierra básica que necesites en cada momento de la partida. Luego tenemos de criaturas buenas de calidad, un par de copias de Beza. Beza habla por sí solo, o sea, es una carta que hace un mucho por uno. Si te falta algo te lo va a dar, ya sean criaturas, vidas, cartas, maná en forma de fichas de tesoro, etcétera, etcétera. Una criatura que me encanta. Para mí es la mejor carta de la colección. Ya lo comento varias veces. Luego tenemos también Investigador Hostil. Es una carta, es un 2x1 automático, ¿vale? Más bien 3x1, es un 3x1 automático. Entra, el rival se descarta, creas ficha de pista cada vez que el oponente se descarte, una vez por turno, pero es suficiente. Carta que me encanta, como os digo. Y luego tenemos también una copia de Aklazot, un poco más, o sea, también habla por sí mismo, o sea, por 5-4-4, vuela vínculo y tal. Cuando ataque, cada oponente se descarta una carta. Y si no pueden hacerlo, robas carta. Y siempre que se descarten carta de tierra, creas un 1-1 volador, ¿no? Y si muere, vuelve en forma de tierra y lo puedes volver a convertir en criatura. O sea, es una carta bestial. Luego, Anticriaturas. Tenemos 4 copias de Golpe la Garanta. ¡Ey! Muchísimas gracias por esa sub. Azaba, gracias por esa sub a través de T-Spline. Se agradece un montonazo. Bien, como decía, Removals, Golpe la Garanta, instantáneo, versátil, etcétera, etcétera. No rompe criaturas que sean artefacto, pero hay pocas, la verdad. Confinamiento temporal para costes bajos, ¿vale? Costes 2 o menos. Nosotros creo que no tenemos nada de coste 2 o menos, me parece, de permanentes. Tenemos una copia del diario de Tarrian, que esto habrá que probarlo a ver qué tal va. Sacrificar artefacto o criatura, robas carta. Una vez por... Abrecia de conjuro, perdón. Girándola. Luego, pagando 2, descartando tu mano y girándola, se transforma en una tierra que te permite o dar mano a negro o lanzar una criatura desde tu cementerio, poner un contador de consumación y siendo un vampiro hasta el final del turno. Es el único permanente que damos de coste 2, por cierto. Esta carta aquí, que la voy a poner en el conjuntito de las cartas de desarrollo de partida. Obviamente, la segunda habilidad, que es la importante, la de darle la vuelta a la carta, es una habilidad que vas a hacer con la mano vacía, normalmente, ¿no? Premóbal, seguimos. Necropsia urgente por 4, instantáneo. Una carta que ha visto poco juego, pero que tiene mucho potencial. Tienes que recabar X pruebas, donde X es el valor de mana total de los permanentes a los que haces objetivo y destruye. Es un mucho por uno, ¿vale? Si tienes suerte. Artefacto, criatura, encantamiento y planeswalker. Todo eso a la vez. O sea, todos ellos. No es I, O, no, no. O sea, no es O, es I. Y puede llegar a destruir hasta 4 posas en una sola carta. Puede llegar a hacer un 4 por 1, pero tienes que recabar un montón de pruebas para ello. Pero bueno, carta bastante buena, instantánea de coste 4. Incubrimiento mortal, remova el masivo, exilia cartas de los cementerios y recabar las pruebas, etcétera, etcétera. Y un par de copias de virtud de la perseverancia que nos va a permitir matar criaturas y ganar vidas al principio de la partida y a largo plazo reanimar cualquiera de los pinos que tengamos. Entre ellos, por ejemplo, Atraxa. Atraxa la vamos a poder jugar con virtud de la perseverancia desde el cementerio, aunque también existe la posibilidad de jugarla con caverna de ánimas simplemente nombrando ángel o pirexiano o algo por el estilo, ¿vale? Incluso podríamos llegar a jugar de esa manera o reanimándola también con el diario de Tarrian. También es una posibilidad. Bueno, dice que puedes lanzar. O sea, el coste coloro hay que pagarlo igualmente. O con las fichas de tesoro de Beza. Tampoco tenemos muchas formas de jugar esta Atraxa. También, ya sabéis, el listado de este mazo no es mío. Es de un mazo que lo ha hecho, que creo que quedó segundo en un torneo muy importante en Japón este paso a fin de semana. Vamos a ver si tres Atraxas en un mazo que tiene dificultad para jugar Atraxa es una buena idea. Porque el mazo de base no lleva ninguna tierra que dé mana rojo, como estamos pudiendo ver aquí en el listado, ¿no? Lleva muchas tierras rojas, o sea, blancas, verdes y negras e incluso una azul. ¿Por qué he dicho rojo? Quería decir azul. Azul sí llamamos una isla, ¿vale? Me he confundido. Azul. No rojo. Cuando he dicho rojo quería decir azul. Y azul sí. Llevamos una isla, nada más que podemos buscar con armadillo y con más cosas. Vale, sí. Me he liado. Bueno, así que nada, el mazo parece que sí que va a poder jugar esta Atraxa fácilmente porque es una Abzan verde blanca negra y el azulito de esta isla que lleva suficiente para encontrarla. Y si no, caverna de ánimas para poder jugar esta Atraxa. Vale, vamos a ver qué tal va el mazo en las partidas y vamos a ver si se defiende. Me gusta mi mano. Nos la vamos a quedar. Un pelín lenta. No tiene mana negro, pero lo vamos a buscar con el armadillo. Bueno, y tampoco tiene mana blanco ahora que lo pienso. Pero ahora mismo el mana blanco no lo necesitamos. Así que me lo puedo permitir. Lo malo de esta carta es que si no hay otras cartas en tu cementerio, no hace nada. Que creo que aquí el rival ha hecho dos móligas, ¿verdad? Pues el Mood dice que es una guarrada. Es Magic. Magic es un juego de combinaciones, ¿no? Hay un youtuber que dice que es malísimo ese mazo. Bueno, pues habrá youtubers que digan que es buenísimo y otros que dirán que es buenísimo, ¿no? Como todo en la vida. Yo creo que el mazo es bueno, ¿eh? Es que, a ver, quien haya dicho eso no tiene ni idea de Magic, básicamente. Porque, ya lo voy a decir claramente, eso parece menterio para tener algo que recabar. Porque es una Golgari Midrange. La Golgari Midrange es el mejor mazo del formato desde hace ya mucho, mucho, mucho tiempo. Y es exactamente tal cual, literalmente una Golgari Midrange. Entonces, un mazo que es una Golgari Midrange con un extra nuevo para poder poner una Win Condition en mesa de forma sorpresiva y automática es todavía mejor que la Golgari Midrange, que ya era un mazo muy bueno. Entonces, bueno, son opiniones. Como digo, igual que lo mío es una opinión. Yo tampoco he dicho que el mazo sea buenísimo, pero he dicho que sí, que me parece muy bueno. Es un mazo ganador, vamos. He jugado contra él dos veces, las dos veces me ha ganado. Sin mucho problema. No creo que lleve cuatro brascas. Yo no llevaría cuatro brascas. Vale, ¿qué hemos dicho que necesitaba? Que ya me he distraído. Pues mira... No me vendría mal el mana negro, pero... Necesitamos el doble blanco, más que el negro, pero voy a pillar el negro. Para poder empezar a tirar cartas. Que si no, no juego nada. Vale, entonces, podríamos hacer esto. Espero no arrepentirme. Vamos a jugar esta tierra. Necesitamos el segundo mana blanco. Al igual, confinamiento temporal, que es muy bueno. Es la mejor carta posible contra ese mazo. Lo vamos a dejar en el top. Espero no volver a quedarme sin el mana blanco. Ah, ya tenemos el doble blanco. De la atria exuberante y del otro, vale. Entonces está bien. No debería de problema. Ah, es mazo de soldados al final. Destello vuela, regresa... Se lo podemos matar con esto, eh. Es que tengo que hacerlo. Se lo tengo que hacer. O sea, la verdad es que esta carta no pensé que la fuese a jugar de esta manera. Pensé que la iba a jugar siempre para ciclar, para robar cartas y poner ficha de comida. Pero es que me la ha puesto en bandeja. Aquí hemos ganado un montón de tiempo. Sí, él va a tener aquí mucha ventaja de cartas, pero con el recibimiento de Tocasia este. Pero yo creo que es mucho mejor. De hecho, con la necropsia urgente ahora mismo podríamos cargarnos el encantamiento, porque esto es artefacto, criatura, encantamiento y planeswalker. Vamos a dejarle hacer que llene la mesa de permanentes y hacemos una eclopsia urgente y hacemos, como os digo, artefacto. Podemos acceder artefacto, criatura, encantamiento. Vale, artefacto, criatura, encantamiento está bastante bien. Este es el encantamiento, criatura y artefacto. Podemos esperar también. Tenemos 20 vidas, 19 vidas ahora. Nos da turno. Nosotros, como digo, no tenemos por qué hacer nada ahora mismo. Tierra, me viene genial robar tierra. Damos turno. Y hacemos eso, ¿no? ¿Por qué le he dejado robar carta con el recibimiento de Tocasia? No tendría que haberle dejado robar carta, ¿verdad? Voy a darle turno de todas maneras, voy a dejar de robar, quiero decir. Tenemos dos necropsias urgentes. Quiero decir, a ver si juega algo más ahora que merezca más la pena que matar unos refuerzos decididos o algo por el estilo. Criatura, artefacto, encantamiento. Salvo que juegue algo mejor ahora. Otros refuerzos decididos. En ese caso, en respuesta, artefacto, criatura, encantamiento. Planeswalker, ninguno, desgraciadamente. ¿Y cuándo tengo que exiliar? Seis. Sí, dos. Seis, que es justo lo que tenemos en el cementerio, uno de los armadillos. Me parece una jugada decente. Y ahora podríamos hacer confinamiento temporal y yo creo que ya confinamiento temporal. Roba la carta igualmente, ¿vale? Con la virtud de la lealtad. Confinamiento temporal y ya estaría media partida en el bolsillo. Al sumazo de soldados, nunca hay que confiarse contra los mazos de soldados, sobre todo Uf. A ver, ¿qué encuentra con el caballero errante de Eos? Uf, lo tenía todo, ¿eh? Harbin y defensora del cielo interior. Pero tengo tantísimo removal que es que me da igual, ¿verdad? Voy a hacer el confinamiento temporal ahora, que tenemos 19 vidas. No me puedo arriesgar tanto. Y le vamos a matar al caballero errante de Eos. A ver, es que tenemos toda la mano llena de anticriaturas. Literalmente toda la mano son anticriaturas. Tenemos un armadillo en el cementerio, el cual no estaría mal reanimar más adelante con la virtud de la perseverancia. No es el mejor objetivo para reanimar, pero he visto cosas peores. El Harbin entra. Le matamos al caballero errante de Eos para no perder muchas vidas. Vamos a intentar no perder demasiadas vidas. Él tiene cuatro cartas en mano, ¿eh? Y una en el cementerio que puede rejugar. Nos acaba de contrarrestar la jugada. Y además una virtud de la letrada en el cementerio todavía. Caverna de ánimas. Con la cual, da igual creo. Creo que da igual. Pero vamos a nombrar... Pirexiano. Vamos a matar a ese Harbin. ¿Cuántos hunters más creéis que tendrá? Tenemos dos removals. Hay que matar al caballero errante de Eos. Tenemos diecis de vidas. Os damos bastante sobrados. Seis manás, por cierto. ¿Vale? Otra tierra. Está bien que juegue tierras. ¿Cuántas más tierras juegue mejor? No, está complicando la partida. Pensé que iba a ser más fácil. Pero bueno, como digo, tenemos para Necropsia. Defensora del cielo interior, ¿de acuerdo? Y un oficial de alistamiento. ¿Le va a traer respuesta al caballero errante de Eos? Vale, parece que se acabaron los contes. Tiene una carta en mano que desconocemos todavía. Tiene la virtud de la lealtad. Ah, vale, nos da turno. Vale. ¿Es un buen turno para hacer virtud de la perseverancia? Diecisiete vidas. Yo creo que sí. Yo creo que es un buen turno para ello. Esto le da ventaja de cartas, ¿eh? El oficial de alistamiento. Y tiene bastante maná. Pero yo creo que es un buen turno para hacer virtud de la perseverancia. Y meter en mesa el siete siete, ¿no? Para tener un bloqueador. Que además tiene alcance. Y tenemos otros dos removals más. ¿Vale? Juega virtud de la lealtad. Por tanto, pega tres. No saca ventaja de cartas del oficial de alistamiento. Y aquí... Bueno, de cualquier cementerio, claro. No, pero prefiero el mío. Me gusta más mi siete siete para bloquear. Que tiene alcance. Y rebatir tres. Robamos otra tierra. Y yo no sé si deberíamos incluso atacar. Porque ganamos rápidamente en tres ataques. Voy a atacar. No, este turno no. Porque acaba de entrar, quiero decir. Pero más adelante vamos a atacar. Bueno, y podemos romper la virtud de la lealtad, ¿eh? Protectora vulpina. Vale, dejamos que pague tres más. Vale, paga tres más de la protectora. Y... A ver, ¿qué tenemos por aquí? Dos y dos, cuatro y cuatro, ocho. Cinco y tres, ocho. Venga, va. Cero artefactos. Criatura. Encantamiento. Cero planeswalkers. Y exiliamos coste ocho. Que son cuatro y cuatro, ocho. Por ejemplo, así. Vale, e incluso... Le podemos matar, yo creo, el oficial de alistamiento. Que se va a rendir, ¿no? Debería rendirse, yo creo. Bueno, le voy a matar al oficial de alistamiento por la ventaja de cartas que le puede dar. Y ahora ya sí que empezamos a atacar. ¿Y qué queremos de lo que tiene él? Esta es buena. Esta era buena. Le íbamos a quitar el zorrito y le quitábamos la defensora del cielo interior. Vale. Salimos nosotros. Creo que es la mejor mano que hemos robado hasta el momento. Nos la vamos a quedar. Premo al masivo. Desarrollo. Desarrollo. Y luego el pino, ¿no? Con el que acabaremos intentando ganar la partida. Bien. Entonces, tenemos doble mana blanco. Es importante para poder jugar esos Bezas. Para mí Beza es una de las cartas clave del formato. Pero no es para mí. Es que es absurda. Es que es un mucho por uno. Muy consistente Beza. Demasiado buena. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Buscamos con el armadillo. O hacemos esto y creamos ficha de comida. Subir al tallo de habichuelas. Interesante. Me voy a guardar la formación de la patarcela para romper ese subir al tallo de habichuelas. Seguramente voy a buscar... Es que me... Vamos a pillar el mana azul. Pues ir, vamos a Traxa a poder jugarla a pelo. Vale. El mazo del rival es un mazo de domain. Mazo de cinco colores. Beza nos viene bastante bien. Nos la vamos a quedar. O sea, ya sé que no es la bomba, ¿vale? Pero es para meter una criatura en mesa que pueda empezar a atacar y que haga algo. Le voy a romper el subir al tallo de habichuelas. Yo creo que es un buen turno para ello. Espero no arrepentirme. Porque le estamos rompiendo una carta que no hace nada. Literalmente no hace nada, ¿no? Espero que no sea un error. Robamos carta, por cierto, con Beza. Es cierto que esta Beza no nos va a dar vidas, no nos va a dar tokens, no nos va a dar ficha de tesoro, criaturas ni nada. Nos da solamente una carta extra porque el rival tiene un millón de cartas en mano. Uy. Y nos lo exilia para que lo podamos volver a rejugar luego por dos manas más. Pues, qué bien, qué majete. Ahora en el quinto turno jugamos el investigador hostil y luego otra vez Beza. La cuestión es si deberíamos atacar también con la cabaña sin sosiego. En breve vamos a empezar a atacar también con la tierra. Vale. Y además, ojo, hacemos turno 4. No, turno 5. Turno 6. Y turno 7. Vale. Él tiene cuatro colores. Verde, blanco, rojo. Le falta únicamente el azul. Otro subir al tallo de habichuelas. Es que es muy difícil luchar contra esa carta. Y bueno, investigador hostil. Ya digo, turno 5, turno 6, turno 7, ¿no? En lugar de Beza, podríamos jugar el armadillo. Vale. Se ha descartado unos matorrales. Vale. Tiene el dominio, ¿de acuerdo? Y él llevará también a Traxas y llevará al ángel, ¿no? Que pega tiros. Bueno, no sé cómo está el mazo de dominio ahora. Es que no lo he jugado todavía. No he visto listados. Vale. La cosecha colmada. De la cual nosotros llevamos cuatro copias. Aún no hemos visto ninguna. Él ya tiene los cinco tipos de tierra básica. Uf, esto es muy bueno, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Le dejamos esta...? Sí, es el momento. Jugamos... Y claro, espérate. No me llega para sacar con el Beza. No robamos carta. Es un rollo, ¿verdad? Bueno, el ataque es gratis, eso seguro. Y es que estoy dudando si hacer el confinamiento temporal simplemente para comerme el subir al tallo de bichuelas este turno. Y ojo al armadillo. Si te alcanza rebatir tres en lugar de Beza, ¿eh? Me veo guardar Beza. No creo que me arrepienta de guardarme esta Beza aquí para otra ocasión más importante, ¿no? Es que estábamos empatados en tierras, empatados en cartas en mano. Él tiene menos vidas que nosotros. Quizás tengamos que hacer encubrimiento mortal, ¿no? Si Lora juega, por ejemplo, a Traxa. Y quizás me arrepienta un poco. Podríamos haber robado carta con la ficha de pista y haber jugado el confinamiento temporal para cargarnos o subir al tallo de bichuelas. Vale. Bien. Con esto podemos, ¿vale? Ojo que le pegamos de 11, ¿eh? Pegamos de 11. Se queda con 8 puntos de vida, ¿vale? O sea, esta jugada es buena, pero claro, el confinamiento temporal que hemos estado aguantando. Y que no gastamos el turno anterior. Mira, nos ha salvado la vida ahora el arcángel de la ira, con el cual, bueno, pues ya contábamos más o menos. Aquí gana 4 vidas, pero sigue estando solamente con 12 vidas, ¿no? Y tenemos un 7-7 en mesa. Uf. Supongo que deberíamos jugar a Traxa, ¿no? Porque esto no nos va a dar ni car... No nos da nada jugar esto aquí ahora, ¿no? 3-4-7, él tiene 8. Tiene 8 tierras o varíamos... O sea, nos daría una ficha de tesoro, pero tiene la misma cantidad de cartas en mano que nosotros. Podríamos atacar con la cabaña. Sin sosiego son 7 y 4, 11 y se queda a 1. Vamos a atacar primero. Porque jugar a Traxa antes no va a cambiar nada. Se queda con 5, ¿vale? Atraxa. Dame cosas, Atraxa. Pórtate bien. Él también tendrá Atraxa, ¿eh? Instantáneo. Tierra. Tierra que se convierte en criatura, por cierto, también. Y además hace eternar vida. Pues echa colmada de artefacto, quizás. Y un conjuro, ¿vale? No ha salido una Atraxa muy buena, demasiado buena, pero nos sirve. No ha sido una Atraxa súper buena, pero tenemos un pequeño Removile, otro Removile masivo. Lo malo es que él sabe que tenemos estas cartas. Es posible que el juego de otro Atraxa, pero claro, podemos matárselo. Y tiene 5 puntos de vida. A ver qué hace. 5 cartas en mano que tiene. Ahí viene su Atraxa, que va a morir. De hecho, pierde la partida. Fijaos, madre mía. Ah, espérate, que tiene las inmovilizaciones que le van a salir ahora. Entonces nuestro Atraxa también está muerto, pero le forzamos a bloquear con el Arcángel de la Ira. Bueno, estamos bien. Vale, Pasaje a Leyenda tiene el maná justo. Ataca. Para ganar las 3 vidas, claro. Le queda maná verde y maná blanco para jugar Mandar al Diablo. No, vale, juega Inmovilización. Le queda un maná verde nada más. Entonces sube a 8 y ha perdido, ¿no? No tenemos maná negro. Nos falta maná negro. Buscamos un pantano. ¿Tengo un pantano? ¿Tenemos un pantano en este mazo? Sí, tenemos 3. Ahí lo pone girado. No nos llega. Es que nos falta un maná negro para poder activar una de las dos tierras. Espérate, espérate. Tenemos también la necropsia, claro. Necropsia. Le podemos matar... Claro, es que he hecho mal. No tendríamos que haber jugado la cosecha colmada esta. Para poder tirarlo todo. Está bien. Tenía que haber hecho una necropsia urgente más golpe a la garganta. Vamos a hacerlo entonces. Artefactos, 0. Criatura, esta que no me gusta. Y encantamiento, ese que no me gusta. Prince Walker, 0 desgraciadamente. ¿Vale? No tengo 13. Vale, pues nada, tranquilo. No teníamos suficiente. Y robar carta. Sacrificamos para robar carta la cosecha colmada. Buscamos tierra, que va a ser otro pantano. Hemos topaltos de pantanos, no me di cuenta hasta ese momento. Le queda un punto de vida. Y ya el siguiente turno, ya sí. Podemos tirar en cubriento mortal, si hay criaturas en mesa, quiero decir. Y atacar con el 4-4 y ganar la partida. Salvo que juegue ahora otro arcángel de la ira. Aunque puede ganar tres vidas con la cosecha. Vamos a ver qué es lo que hace. Tenemos la partida totalmente ahora mismo a nuestro favor, yo creo. Vale, nos tiene que mandar al diablo armadillo. Tiene rebatir presos. Se está pagando una barbaridad de maná en matar al armadillo. Vale. Le quedan cuatro manás disponibles. Y tenemos esto. O sea, tenemos dos tierras que se convierten en criatura. Y yo creo que habría que atacar al menos con una de ellas, ¿verdad? Vale. Esto en principio representa daño letal. Salvo que tenga otra cosa. Le exiliamos una traxa del cementerio por si acaso. ¿Tienes algo? ¿Algo tienes? Vale, gana tres vidas con la migración de la manada. Vale. Vale, pues se vuelve a quedar con tres puntos de vida. Y si hubiese atacado también con esto, le matábamos. Pero es que contaba con que tenía remóbal, ¿vale? Que tenía un mandar al diablo. O una partición del alma. Que no sea tierra, no. Pues mandar al diablo. Conté con que iba a tener mandar al diablo. Así que... Craso error. Golpe a la garganta. Venga, vale, vamos a dejar en el top. Que sepa lo que viene. No llevará counters, ¿no? No llevará contractizos, ¿no? Porque le voy a romper estas dos cartas posiblemente. Criatura. Encantamiento. Ahora sí. Prince Walker, no. Vale. De diez. Siete. A ver. Bueno, venga. Seis. Y dos ocho y dos diez. Ahí está. Creo que he clicado mal y he hecho once. Bueno, no pasa nada. Si ahora tiene un contrachizo, la verdad es que me humillaría un poco, ¿eh? No contaría yo... No habría contado yo nunca con un contrachizo en este momento. Vale, ahí está. Bien, bien, bien. Oye, este mazo es súper divertido. Uy, uy, uy. Este mazo es muy bueno. Vale, no tenemos mana verde. No tenemos mana negro. No podemos jugar al confinamiento temporal. Esta mano es un mulligan. Parecía buena esta mano, pero esta mano es un mulligan. No podemos jugar... Tenemos cuatro cartas en mano. No podemos jugar ninguna de las cuatro. Era mulligan clarísimamente. No podíamos jugar ninguna de las cuatro cartas que teníamos en mano. En cambio, esta mano es mucho mejor. No es que sea muy buena, pero es mejor. Obviamente aquí la carta a quitarnos es a Praxa. Al menos las otras, dices, a lo mejor las puedo llegar a jugar. Vamos a ver. El rival ha hecho mulligan. Nosotros sí nos la quedamos. Vamos a quitarnos a Praxa, que es un coste 7, que no vamos a jugar en los primeros 500 turnos de la partida aproximadamente. Y es importante tener verde para el segundo turno. Vamos a empezar con la cabaña sin sosiego, a ver qué juega el oponente. ¿Es otro mazo blanco agresivo de bichines, de soldados o algo así? O una convoke, ¿no? Un mazo boros convoke. O cualquier mazo blanco de convocar. Ratoncito blanco. Blanco de momento, ¿no? ¿Este cuál es? Son buenísimos estos bichos. Es que te comen los higadillos. Creo que deberíamos jugar tierra girada y buscar un anticriaturas más. Esta tampoco está mal, ¿eh? Me la voy a quedar. Me la voy a quedar porque tercer turno jugamos esto y en el cuarto turno el encubrimiento mortal. Es posible que recibamos bastante daño. Vale, es blanca roja de ratones. Como digo, es posible que recibamos bastante daño el siguiente turno, que bajemos a 10 o así. Espero que no bajemos mucho más. Claro que no es 100% seguro. No es 100% seguro que vayamos a poder jugar el encubrimiento mortal, pero bueno. Tenemos doble blanco, doble negro, doble verde. La verdad es que la única tierra que nos faltaría sería la isla. No sé si es pronto buscarla. Pero la voy a buscar ya. Y se me está ralentizando Magic Arena. No estoy teniendo problemas de conexión, ¿verdad? Sigue la grabación, el directo sigue yendo bien. Vale, ratón de combate rabioso. Solo pega E3. Son buenísimas noticias. No hemos encontrado tierra enderezada. Creo que sacrificar esto y ganar 3 vidas es mejor que sacrificarlo con esto. Vamos a hacer tierra girada. ¿Qué está pasando? Sí, es mi conexión. Es otra vez mi conexión. Hoy estoy teniendo problemas de conexión. No sé si es el PC. ¿O qué es? Ya está otra vez igual. Fallándonos. Yo creo que vamos a dejar al rival a hacer. A lo mejor jugamos la formación de Patarcela. Ninguna de sus criaturas vuela ni parece que vaya a volar. Pero a lo mejor podemos romper un encantamiento y además activar esto. Vamos a ver. Vamos a ver. J. Willy es el típico nombre que me suena haber visto mil veces. Vale, le dejamos resolver esto. Podemos romper con esto nada. Nada porque no tenemos cementerio, claro. Me acabo de dar cuenta. Que ahora mismo no podemos jugar la necropsia urgente. Llega de 6, eh. Madre mía. Podemos romper el encantamiento. Aunque poco triatina, ¿verdad? 6 y 2, 8 y 1, 9. Vale. Pillamos muchísimo daño. Parece que no nos mata. A lo mejor tiene mano... ¿Cómo tiene esto? El mordisco incisivo. Le ha salido esto. Y no lo ha jugado. ¿Hemos perdido? Luego hace... Ah, creatura objetivo que no controlas. Vale, vale. Vale. Sigo con problemas de conexión. Sacrificamos esto. Ganamos 3 vidas. Buscamos otra tierra más. Tenemos triple negro. Tenemos triple blanco. Da un poco igual. Voy a pillar negro porque tenemos más cartas negras en mano que de otros colores. Tenemos más cartas negras que de otros colores. Y no, yo creo que es mi conexión, eh. Está teniendo problemas. Está siendo el directo malo. Qué rabia me da. Que no vaya bien el directo. Vamos a hacer esto. Robamos carta. Pero no arrepentirme. Pero esto solamente lo puede jugar hasta el final del turno, ¿verdad? Hasta el final del turno. Instantáneo. No sé por qué no lo ha jugado. Lo podría haber jugado sobre esto y prácticamente nos mataba. Vale, de las criaturas que tiene en mesa, con el encubrimiento mortal deberíamos exiliar. No nos llega. No nos llega para recabar pruebas. Nada, no me suele pasar. Esto es un... He estado fuera varios días. Lo típico, ya sabéis. Sin reiniciar router ni cosas. Y excepto en problemas de conexión, he vuelto a encender el ordenador y me he puesto a hacer directo prácticamente. Después de estar unos días fuera. He estado descargando cosas. He estado haciendo mil cosas hoy y no he reiniciado ni router ni nada. No hay problemas de conexión yo. Es fallo mío. Vale, vamos a... A tirar el encubrimiento mortal. No podemos recabar pruebas. Tenemos solamente cinco. Entonces, tenemos ocho vidas. Que en principio, en una sola jugada, el oponente no debería quitarnos. Fijaos que Beza no habría sido mala opción en este momento. Pero no, llevo ya dos semanas o tres haciendo... Haciéndola el directo así, triple. Y no ha dado problemas nunca. Es un problema mío. Vale, un 2-1, de acuerdo. Y una a Traxa. 4 y 3-7. A ver, podríamos jugar Beza, ¿vale? Para ganar cuatro vidas y estar más seguros... ¡Ay, me he equivocado! Quería tirar a Traxa. Os juro que no quería jugar Beza. Quería jugar a Traxa. Voy a ganar tres vidas por si acaso en mi fase principal y le damos turno. Y aquí ya el rival supongo que se rendirá, ¿no? El mazo de ratón es rojo-blanco. Yo ya lo estuve probando y no es demasiado bueno. Bueno, nos hemos llegado a ver, pero al final ha sido una partida dura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!